Hola chicos y chicas, bienvenidos al día de hoy vamos a hacer nuestro parque infantil en ilustración en Procreate, entonces comencemos Ahora vamos a hacer la parte del fondo, entonces vamos a dejar de ver por un momento el parque y vamos a crear una capa y esta iría en la parte de atrás, ir atrás de todo en esta capa vamos a crear el pasto, vamos a nuestra foto y seleccionamos un verde con nuestra brocha de pintura vamos a crear más o menos por donde iría nuestro pasto vamos a habilitar el rodadero, si más o menos por ahí pasa y el pasa mal, perfecto entonces vamos a pintar toda esta área y ya cuando la tenemos pintada vamos a crearle el efecto de pasto y lo vamos a hacer con un pincel seco este y vamos a variar las tonalidades de verde vamos a poner uno clarito lo vamos a hacer en la misma capa vamos a ver un poco nuestro pincel y vamos a ir haciendo toquecitos y creando esta especie como de pasto ahora vamos a seleccionar un verde oscuro y hacemos el mismo procedimiento y vamos variando las tonalidades de verde y vamos a dejarlo por ahí ahora vamos a continuar con la parte de atrás que son nuestros árboles y vamos a crear una base de un verde oscuro por ejemplo este creamos una nueva capa seleccionamos nuestro pincel redondo ampliamos y vamos a crear una base donde van a ir nuestros árboles listo, está nuestra base y para nuestros árboles vamos a seleccionar el pincel oriental brush y vamos seleccionando verdes que tengan nuestra imagen y vamos haciendo toquecitos vamos a ampliar un poquitico más vamos a crear un poco de iluminación y podemos combinar un poco los colores entonces vamos a seleccionar la herramienta de difuminado y vamos a seleccionar el mismo pincel oriental brush y vamos a combinar un poco los colores entre ellos listo, volvemos a nuestro pincel y vamos a tomar un color más oscuro para crearle un poquito de profundidad el siguiente árbol es como más cafecito y hacemos el mismo procedimiento y eso lo vamos a hacer con los árboles que son de este tipo vamos a ampliar aquí un poco la imagen y como ven aquí en la parte central estos árboles son diferentes es como si no tuvieran hojitas estos de acá del centro los vamos a hacer con otra brocha que se llama pincel mojado con este pincel mojado vamos a seleccionar este que es como más madera por lo que no tiene hojitas y vamos a hacer como hacia arriba y vamos cambiando tonalidades y este también lo vamos a usar para crear las puntas como estos pinos por ejemplo acá hay unas vamos a ponerlo más pequeño y vamos a ponerlo más oscuro aquí salen también unos pinitos y vamos a alternarlo entonces entre los árboles que tienen hojas y los árboles que no tienen hojas con estos dos pinceles ¿listo? entonces vamos ¡Gracias! 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 ya terminamos la parte del fondo de los árboles esta parte va a ir atrás del pasto y como ven en la fotografía en la transición de los árboles y el pasto hay como una especie de sombra Entonces vamos a seleccionar nuestro pasto, vamos a crear una capa arriba y a esta capa le vamos a decir máscara de recorte y vamos a seleccionar un verde oscuro. Vamos a poner el pincel redondo y vamos a pasarlo por debajo de los árboles. Y vamos a ponerle un desenfoque gaucero. Y vamos a hacer lo mismo en los árboles. Le damos una capa adicional, máscara de recorte y vamos a pintar con un color más oscuro la parte de arriba. Le damos un desenfoque gauciano y también podemos acá bajarle un poco la opacidad. Y bajémosla también al del pasto. Ahora vamos a crear el cielo. Vamos a ponerle este azul. Creemos una nueva capa, vamos a ponerla abajo. Y vamos a poner la capa totalmente azul. Y para hacer las nubes, vamos a utilizar el pincel fresco. Este que tenemos acá. Y vamos a seleccionar este blanquito. Vamos a ampliarlo un poco y vamos a crear nuestras nubes. Ahora estas nubes, vamos a crearles una capa arriba. Vamos a hacerle máscara de recorte. Y vamos a usar el de luminancia. Lápiz de luz. Y vamos a iluminar un poco las nubes como en la parte de arriba. Esta capa la vamos a desenfocar un poco. Y también vamos a bajarle la opacidad. Ahora vamos a poner otra vez nuestro parque. Y otra cosa que podemos hacer es que podemos seleccionar las líneas. Y bajarle la opacidad. A un 80%. Para que no se vean tan duras las líneas. Y nos falta ya crearle las sombras finales. Vamos a colocar aquí en el pasto otra capa de máscara de recorte. Seleccionamos un verde oscuro. Con nuestro pincel redondo. Vamos a hacerle las sombras. Y ahora vamos a decirle desenfoque doceano. También podemos bajarle un poco la opacidad. Vamos a hacerle. Vamos a hacerle. Vamos a hacerle otra capa aquí entre las dos máscaras de capa. Y ya me toma esa opción. Vamos a oscurecer un poco. más aquí como el inicio y desenfoque gaussiano y ya tendríamos nuestra ilustración terminada espero que hayan aprendido un poco más sobre este programa y recuerda, si te gustó, por favor, dale like a este video suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos diseños y no siendo más, me despido, que tengan un excelente día y nos vemos en el siguiente video ¡Chao!